Héctor, gracias por aceptar esta entrevista. Me he encantado de estar aquí. Vamos a hablar, por supuesto, de Salvo mi corazón, todo está bien. Es un libro que seguramente vamos a hablar de muchas cosas con el reto de no hacer spoiler, porque es que es difícil hablar de libros y no hacer spoiler para los que ya seguro están leyendo. Pero quizá una duda importante ahí para los lectores que arranquen es, Héctor, ¿por qué ahí en ese personaje, que es un crítico de cine y ya lo vamos a explicar, había una novela? ¿Usted cuándo se enteró de eso? Hace muchos años, yo creo que desde los meses anteriores a la muerte de la persona en la que está inspirada la novela y el personaje, cuando yo me enteré de que este crítico de cine y este especialista en música y este hombre culto y además sacerdote, lo tenían que operar del corazón, no operar no, le tenían que hacer un trasplante de corazón y que no podía seguir viviendo en la casa de él, donde yo lo había conocido, una casa llena de escaleras y que se iba a la casa de una mujer recién divorciada, con niños, donde vivía otra mujer con otra niña, es decir, a una casa sin maridos y a vivir con unos niños sin padre. Me pareció muy curioso que este hombre de cultura y sacerdote se fuera a vivir ahí, en ese espacio. Esa situación me pareció como que fuera el símbolo de algo, el mensaje de algo que yo no sabía qué era. ¿Y cuánto tiempo Héctor empieza a masticarse y se vale la metáfora una historia de estas? ¿Cuánto le da vueltas a usted en la cabeza? ¿Años tal vez? Esa semilla estaba ahí desde finales del siglo pasado, pero yo creo que fue la pandemia y mi propia enfermedad del corazón lo que disparó este deseo de contar la historia. Fueron circunstancias que a todos nos tocaron, como del peligro en el que estábamos todos, como en la amenaza de vida para nosotros o para nuestros parientes, y el hecho de que yo también me enfermara del corazón, creo que despertó todas mis memorias del personaje real. Bueno, Luis Córdoba es el personaje, Luis Alberto Álvarez, que es el de la revista Quinetoscopio, la gente que le gusta el cine, seguramente lo identifica, que es sacerdote, ya Héctor nos explicaba. ¿Pero cómo ocurre eso, Héctor? ¿Uno está escribiendo un libro del corazón y se enferma del corazón? ¿O cómo fue que le pasó y exactamente qué le pasó que nos quiera contar? Bueno, yo tenía un soplo, yo tenía una cosa leve, que no había que hacer nada, y estaba tranquilo, y de leve pasó a moderado, y ahí ya me empecé a poner un poquito menos tranquilo, y cuando pasó a moderado fue que yo quise ir, no sé, ir desarrollando esta historia, esta semilla de la que hablo germinó, empezó a germinar en esa historia, en esa casa, en la pandemia, porque es un personaje que está encerrado, que espera un corazón de repuesto, que siente su vida amenazada, esa historia me salía natural contarla durante la pandemia. Después me dieron una beca para ir a México a escribir en la casa donde García Márquez escribió 100 años de soledad, y eso era un compromiso muy grande, pero también una oportunidad muy bonita. Yo escribía en el cuarto, en la habitación donde dormían Mercedes y García Márquez, al principio no podía ni escribir del compromiso, pero bueno, ya la novela estaba empezada, ahí escribí varios capítulos, y mientras estaba en México me enfermé mucho más. Yo nado y cuando iba a nadar me daban unos dolores en el pecho tremendos. Entonces, cuando volví consulté otra vez con mi cardióloga y me dijo, no, ya no es moderada, su estenosis aórtica es severa, tenemos que ponerle una válvula nueva, hay que abrir, tiene que ser de corazón abierto. Me ofrecieron varias válvulas, bueno, y yo dije, listo, me hago operar dentro de un mes, voy a terminar esta novela. Y la terminé así, a marchas forzadas, de miedo de no poderla terminar, se la mandé a mi agente, a mis hijos, a mi esposa, y dije, bueno, aquí queda este borrador, si pasa algo en la operación. No pasó nada grave, me fue muy bien, y la pude terminar ya después con calma. Aquí hay unas páginas donde la anatomía y el funcionamiento del corazón está tan bien explicado, y los novelistas, por supuesto, se vuelven investigadores de otras ciencias y otras artes. Eso también lo atravesaba usted, estando enfermo, y tener que investigar sobre el corazón, ¿no? No me imagino ese momento un poquito como también angustiante, ¿no? Un miedo a la muerte. A mí me gusta mucho cuando me enfermo saber, saber bien qué es lo que tengo, qué es lo que me van a hacer. A Luis Alberto Álvarez no, él no era ese tipo de persona que hurgara en la verdad, pero yo sí, digamos que cuanto más enfermo estaba yo, más leía sobre el corazón, leí muchos libros de divulgación científica, no tratados de cardiología, sino libros de divulgación científica sobre el corazón, y bueno, y se los atribuyo al gordo, porque yo no quería estar tan metido en la novela, pero me parecía interesante que si los lectores leían sobre un trasplante, sobre un enfermo de corazón, se enteraran también, aprendieran cómo es esa máquina que cuando se enferma nos obsesiona tanto. Yo estaba muy obsesionado cuando me enfermé del corazón, y bueno, y quise creer que uno que está en vísperas de un trasplante, también quisiera entender bien cómo funciona esa máquina. ¿Se le tuvo miedo a la muerte? Miedo no, no tenía ganas de morirme, a mí no me da miedo, pero pues me daba mucho pesar no volver a ver a mis hijos, no volver a ver a mi familia, a mi esposa, a la gente que quiero, no seguir escribiendo, no seguir experimentando la vida, que me encanta. Yo soy muy vital, tenía muchas ganas de seguir viviendo, tenía muchas ganas de una segunda oportunidad, y en eso, pues, digo, creo que me parecía mucho al Gordo, a Luis Córdoba y a Luis Alberto Álvarez. Él también quería tener una segunda oportunidad sobre la tierra, digámoslo así, él quería seguir viviendo y seguir viendo cine, oyendo música. La vida para él era un regalo y para mí también lo es. Entonces, no miedo, pero sí nada de ganas de morirme. Héctor, ¿y cómo es un poco la relación suya con los personajes? Porque son dos sacerdotes, la gente seguramente va a empezar también a tener un buen feeling con ellos, son dos personajes muy chéveres y entrañables, pero usted es una persona que es ateo, ¿no? Usted es declarado y ha escrito cosas que todos recordamos, entonces, ¿cómo es esa relación? Además, ahí hay una dedicatoria que también es un guiño a su mamá, que murió hace poco. Háblenme un poco de todo ese triunvirato de ideas que me dan vueltas en la cabeza un poco. Si yo quería escribir un libro que no tuviera nada que ver conmigo, que fuera un libro de cosas que yo no pienso, de personajes que yo ni conozco. Por eso quise que el narrador fuera otro cura, un cura muy amigo del protagonista, para poder contar intimidades de él. Si ha vivido 20 años en la misma residencia con él y si eran muy amigos, pues ese era el narrador ideal. Lo que pasa es que como me iba enfermando más y más, yo no quería involucrarme, pero acabé más involucrado que nunca por mi enfermedad cardíaca. Y sí, al estar el libro dedicado a mi mamá, como ella había sufrido mucho con mi ateísmo, con mis declaraciones anticlericales, con el hecho de que en otros libros yo hablaba muy mal de la iglesia y de todo esto, yo dije, bueno, ya suficiente, ya despotricaba mucho de la iglesia. Ahora la iglesia va en picada. A mí no me gusta eso de al caído caerle. Me parece que lo que puede ser más contracorriente en este momento, más incorrecto políticamente, es escribir un libro de curas bondadosos, queridos, cultos. Entonces lo hice, lo hice, como un homenaje a mi mamá, que desgraciadamente no alcanzó a ver el libro publicado, y como una manera de llevar la contraria. Y también, digamos que, asombro un poco, si se quiere la palabra, que está la pederastia, y está todo esto que involucra a la iglesia de manera escandalosa, pero a mí me pareció que no hay como un asombro de nadie por ahí, sino que un personaje cuenta lo que pasaban por allá en los seminarios, y termina siendo casi, no digo telón de fondo, pero sí una cosa que, bueno, el libro no se centra ahí ni nada, ¿no? No quería para nada centrarme en eso. Yo pienso que es una vocación muy difícil la de los sacerdotes, creo que hay muchos que entran al seminario porque son muy pobres en la casa, y entonces al menos se aseguran tres comidas y una educación. Otros, sobre todo en el siglo pasado, entraban porque eran homosexuales, pero muy religiosos, y no querían vivir activamente la homosexualidad, entonces querían como envolverla, camuflarla detrás de la castidad, no lo lograban. Y eso produce también esa ausencia, esa separación brutal entre el cuerpo y el espíritu, y esa ausencia de contacto físico, de cariño. Yo creo que también es muchas veces la causa de que ocurra la pederastia. Pero no quería centrarme en eso, ni en la violencia, ni en la maldad. Yo me siento cómodo, es con personajes buenos. Y para mí es mucho más misteriosa la bondad que la maldad. Sobre todo en un país como este, con tanta corrupción, con tanta maldad, con tanta grosería, con tanta bulla. Yo quería, no, yo quería otra cosa. Quería hablar bien de los que nos dieron herramientas culturales para sobrevivir a la pandemia con cierta alegría. Y entre eso está la música y el cine y la lectura de una manera muy, muy clara. Y para allá iba. Este personaje, Luis, quisiera que lo andáramos un poco más, porque su afición por la ópera, su afición por el cine, que usted cuenta ahí de manera tan clara, uno se pone a pensar, esos personajes, ¿cuál es la importancia en la sociedad? Yo no sé si esta pregunta es muy rimbombante, pero eso también me parece que su novela lo reivindica un poco. Sí, tanto el personaje real Luis Alberto Álvarez, que luego yo trasplanto, digamos, a la ficción, Luis Córdoba, son personas enamoradas del arte, enamoradas de la lectura, del cine, de la música. Y ven ahí como una gran belleza y una gran felicidad de la vida. Y transmiten eso. No se dedican a echar sermones, a convencer a la gente de que Dios existe y de que esto es pecado y esto no se hace y esto sí se hace. No, simplemente se dedican a mostrar la belleza de la música y la belleza del cine. Y el otro, bueno, el narrador es un profesor de Biblia, pero también lo que le interesa es como la Biblia como gran obra literaria. Y sí, esas personas, es decir... Como los escritores. Mientras Medellín se disolvía, mientras Medellín era la ciudad más violenta del mundo, mientras Medellín, la misma jerarquía eclesiástica católica abandonaba los barrios a su suerte, estos sacerdotes luchaban por la cultura y pensaban solo en eso. Y nos involucraban a los jóvenes de entonces y nos convencían de que era eso lo que valía la pena, de que esa era la belleza del mundo. Y yo creo que tenían toda la razón y por eso los tengo como personajes y como personas que son ejemplares y que son para mostrar y que son bonitas personas. Así sean curas. A mí, que soy matacuras, no me importa para nada. Es decir, además son curas, pero lo fundamental es que eran personas muy bonitas y que defendían la belleza, la vida como un regalo, el arte, la música. Y tampoco pesa, que por supuesto no tiene por qué pesar, pero llama la atención el tema de la homosexualidad. Eso tampoco es otra cosa que está allá y no es relevante. Pues hombre, es que siquiera, siquiera ya ser homosexual no es un pecado, siquiera no es una aberración, no es una vergüenza. A mí me parece que cuando el cura narrador reconoce tranquilamente que él es homosexual y que sin embargo sigue siendo un creyente y sigue siendo un hombre que enseña historia sagrada y enseña la Biblia, me parece bien y me parece que a veces los papas llegan a eso. Este papa dijo afortunadamente que él no era nadie para juzgar la homosexualidad. Pues qué bueno. Yo creo que algún día tendrá que llegar la iglesia también, así como antes la iglesia no permitía que a los suicidas se les hiciera una misa o se los enterraran en un cementerio católico, llegará también el día en que reconozcan que la gente puede tener la familia que le dé la gana y que los homosexuales se pueden casar y pueden tener hijos y lo logran con alguna maroma y todo eso, siquiera. Héctor, un poco, no sé, me pregunto como lector si usted se ha detenido a pensar la relación de sus novelas con la realidad porque estas novelas están tejidas en la realidad pero no se pueden leer como ni biografías ni como libros de historia que eso es una diferenciación de género bastante obvia pero el escritor, ¿cómo entiende esa relación de sus propios libros con la realidad? ¿Usted se ha detenido a pensar en eso? Pues yo tenía la posibilidad de hacer un gran reportaje, una crónica o una biografía de mi personaje. Lo que pasa es que cuando él se va a vivir a esta casa que es algo que ocurrió en la realidad con dos mujeres sin esposo y tres niños sin padre a donde yo lo fui a visitar algunas veces cuando él se va a vivir ahí se cierran esas puertas y yo no sé qué pasa entonces ahí, donde uno no sabe qué pasa donde uno no se puede meter en la intimidad de la persona real y decir esto fue así porque no lo sabe ahí la única herramienta que me da la libertad y la posibilidad de contarlo es la ficción entonces cuando esas puertas se cierran y él entra en esa casa es cuando empieza la ficción del libro es cuando yo digo, bueno, esa realidad que yo cogí la trasplanto a lo que yo me voy a imaginar y a lo que yo voy a decir que pasó ahí adentro pero no puedo decir que eso le pasó a Luis Alberto Álvarez eso le pasó, fue a Luis Córdoba y por eso es novela y no es biografía hay muchos elementos de la realidad la novela la escribí gracias a los amigos de Luis Alberto Álvarez que lo siguen adorando Víctor Gaviria, Sergio Cabrera pues todavía lo recuerdan y mucha gente del cine aquí Hugo Chaparro bueno, todos esos amigos me hablaban del personaje real de la persona real y yo construí con ellos con muchas voces que espero que suenen bien casi musicalmente el personaje de la ficción sí, y un poco la pregunta iba también o estaba pensando cuando lo preguntaba en la oculta obviamente en el olvido que seremos es el ejemplo más obvio pero en la oculta también me acordaba de esos espacios de las fincas de esa Medellín que usted reconstruye pero uno está en una novela en últimas que es lo de la realidad que usted a veces se propone a contar y que tiene que ser en una novela ¿qué le da la novela que no le da otro libro? yo pienso en últimas que todos todo el tiempo nos estamos inventando la realidad yo creo que cuando uno recuerda su pasado uno está y lo cuenta uno está haciendo una novela porque la memoria es completamente imperfecta y la memoria es fabuladora y uno cuenta las cosas no como fueron sino como la última vez que las contó la contó el mismo García Márquez en sus memorias dice una frase muy parecida entonces que la vida no es como es sino como uno la recuerda y con la novela pasa algo parecido yo, bueno hay gente que tiene muchísima fantasía pero yo siempre parto de la realidad esa finca de la oculta es una finca real la fundación del pueblo es real pero yo también creo que muchos historiadores tienen que completar lo que los documentos les dicen con fantasía y con cosas que se inventan a la historia le tienen que faltar muchas piezas y ellos tienen que acomodarlas o lanzar hipótesis y decir que son hipótesis en la novela uno puede lanzarlas como verdades y entonces la cosa es ojalá que los lectores le crean a uno y los buenos lectores son los que creen los buenos lectores son esos no son los que están ahí ah no, esto debe ser mentira no, 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 un lector de verdad un lector de novelas cree todo lo que la novela dice si el escritor es capaz de no quitarle esa ilusión de realidad y si el escritor es capaz de lo que los rusos decían de suspender la incredulidad en el lector uno tiene que lograr que el lector suspenda la incredulidad y bueno, ese es el reto usted ya habla ahorita y con esto no sé si me va a meter en un camino un poco azaroso de la técnica pero usted ya habla ahorita de la música de las palabras hay una cosa que le pasa a los grandes escritores y perdón la lisonja y es que uno podría o se imagina que puede identificar sus páginas con leerlas por supuesto aquí en este libro pasa de eso uno siente que está leyendo al autor que tiene y que sabe que escribe ese libro ¿cómo es su técnica de escritura para que eso ocurra con sus páginas y sus palabras con sus frases? usted escribe mucho reposa ahí ¿qué hace para que eso ocurra? bueno, yo leo mucho en voz alta muchas veces me grabo y entonces vuelvo a oír lo que leí en voz alta lo vuelvo a oír y eso me da como una sensación y el modelo mío son mis hermanas es la manera en que mis hermanas mayores Mariluz, Clara, Vicky, Marta contaban y cuentan si el libro me suena como mis hermanas cuentan los cuentos cuentan sus historias de amor, de viajes, de novios de peleas, de plata de problemas, de enfermedades si me suena a la voz de mis hermanas como yo a ellas les creo mucho y las quiero mucho y es como la voz que yo tengo metida por dentro entonces digo sí, está funcionando y entonces tiene que ser claro tiene que combinar como la tristeza con la alegría cierta conmoción de temas que para ella son importantes y que para mí también lo son y que si alguien está enfermo pues uno no todo el tiempo habla de la enfermedad pero uno sabe que esa persona está enferma y si esa persona está enferma y amenazada es decir, se puede morir de lo que tiene una persona así cuando la muerte es inminente habla de otra manera habla, es decir no, como que no no echa mucha carreta porque sabe que todo es más o menos esencial en ese momento ¿Cómo vive la orfandad de usted, Héctor? porque ya hablábamos de su mamá este libro a los lectores y a quien conoce un poco de su vida le recuerda a su mamá ¿ahora qué pasa en su vida cuando ya su mamá también murió? Bueno si es raro ser huérfano tan tarde pero yo fui el quinto hijo mi mamá se me murió de 96 años ya es una muerte una muerte, digamos como la muerte existe es de las menos malas ya que existe la muerte es la que mejor se acepta pero de todas maneras mi mamá era como el sol de la casa y mis hermanas y yo éramos como los satélites que girábamos alrededor de ella y toda la familia giraba alrededor de ella y para ella ser el astro principal de esa familia lo asumió siempre con mucha fuerza y con mucho carácter nosotros ella desaparece y estamos un poquito a la deriva estamos ahí como sueltos como ruedas sueltas esperando a ver si alguna de mis hermanas asume el papel de astro central pero una familia se desconfigura cuando una persona tan central desaparece es muy duro es muy duro a pesar de la edad pero bueno pero lo hemos vivido con cierta tranquilidad a pesar de la dispersión bueno y ahora que este país cambió políticamente porque me toca saltar por varios temas para no dejarlo aquí toda la tarde Héctor ¿ha recordado más a su papá o menos o eso usted nunca lo relacionó? le pregunto por esa tal vez nostalgia que lo atañó ahí cuando hubo ese cambio y cuando su papá que es una figura tan presente en la política de este país para algunos sí bueno mi papá se ocupaba muchísimo más de la política que yo yo me ocupo de la política casi a mi pesar yo no tal vez no habría escrito nunca de política si no es porque a mi papá lo matan y lo matan en un asesinato político y además fueron los paramilitares y mi papá era un hombre de izquierda pero si se fija por ejemplo en este libro pues la política hay algo de política pero poco más de política eclesiástica y de cierta iglesia de tradicionalista y de derecha y una iglesia más de avanzada que es la que a mí me gusta yo supongo que mi papá estaría muy contento de que de que haya un gobierno de izquierda de que haya un gobierno bueno al menos que se dice de izquierda yo soy más escéptico que mi papá él no me educó para ser igual a él yo soy hijo pues tanto de mi papá que era socialista como de mi mamá que era capitalista y más realista y yo estoy ahí en esa mitad en la que en la que puedo ser crítico con con el capitalista Rodolfo Hernández y con el supuestamente socialista Gustavo Petro no voté por ninguno de los dos ninguno de los dos me inspiraba confianza ni me la inspira pero le deseo lo mejor a este gobierno le deseo lo mejor ojalá ojalá este país se vuelva de verdad una potencia mundial de la vida y todas esas cosas que ellos dicen maravilloso tengo mis dudas pero si les va bien muy bueno para todos la figura de su papá por supuesto cambia después del asesinato por supuesto para muchas personas eso significa un quiebre en sus en sus en sus quehaceres de la vida política y tal en sus creencias pero con su libro la figura de su papá se reivindica de una manera y con la película siento yo se reivindica de otra usted que le da que lectura le da eso y en día que ha percibido que la gente piensa de su papá después del libro y de la película por supuesto bueno yo creo que lo quieren muchísimo incluso cuando me insultan a mí por no ser igual a él y cuando todo el tiempo dicen una y otra vez ellos creen que me están ofendiendo que mi papá se revuelca en la tumba al leer mis artículos y no sé qué más pues no se dan cuenta de que mi papá era ante todo un libre pensador y que nos educó en la independencia y no en la imitación de él mismo creo que a él y con toda la razón lo quieren muchísimo más que a mí y él era mucho más buena persona que yo sin duda yo por eso publiqué mis diarios para que se dieran cuenta de que para que no fueran a confundir al narrador del olvido que seremos que si era yo con el personaje no yo no soy bueno como mi papá ni soy ni soy tan generoso ni soy tan querido ni me voy a las selvas a vacunar gente ni soy un médico que salva vidas yo soy un escritor este es mi bisturí y mi estetoscopio y mi jeringa y bueno yo trato de escribir lo mejor que puedo con la mayor honestidad que puedo porque eso fue lo que a mí me enseñaron a ser yo mismo y yo también adoro a mi papá estamos de acuerdo en que era una persona maravillosa pero no creo que él se esté revolcando en ninguna tumba primero porque no creo en el más allá y segundo porque él porque él lo que le gustaba era que sus hijos pensaran por sí mismos y no fueran un espejo de su vida pero fíjese la importancia de hacer libros y hacer películas en este caso el personaje era su padre pero para volver a contar la historia ahí encontramos también un hilo con alguna de las preguntas de la entrevista sí yo creo que la literatura y el cine y la música y a mi papá le encantaban esas tres cosas no son inocuas ni son inútiles son maravillosas son maravillosas y rescatan a personajes que pueden ser mucho mejores que los narradores que los escriban rescatan a personajes como mi papá que era mucho mejor que yo o como estos curas que también eran mucho mejores que yo bueno y para ponerle un orden a esto y cerrarlo por donde empezamos cuando un escritor como usted cierra este libro lo tiene por fin en las manos ¿qué pasa? ya sabe para dónde va a coger en qué estado queda Héctor cuando terminó la novela cuando la cerré la primera vez en el primer borrador la noche anterior a mi operación lo que iba a pasar era que yo me iba a morir probablemente yo soy muy pesimista bueno mañana me muero dejo este borrador y ya pues termino con un libro al menos mi vida yo quiero ojalá yo pueda escribir hasta la noche anterior a mi muerte ya en el segundo en la segunda oportunidad cuando me recupero lo que quiero lo que quiero es terminarlo muy bien soñar con el libro estar totalmente obsesionado con el libro hasta que ya no puedo más hasta que tengo que deshacerme de él y cuando lo entrego como sigue la obsesión en la cabeza como no puedo pensar en otra cosa lo que me pongo a hacer es a traducir me meto a traducir un libro ajeno historia ajena estoy traduciendo el libro de una gran escritora norteamericana Rebeca Goldstein y eso el esfuerzo por traducir me aleja de la historia me descansa y me permite venir tranquilo aquí a hablar del libro ya un poco más alejado vale Héctor muchas gracias muchas gracias a vos gracias